¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo unboxing de Inventor House. El día de hoy descubrimos lo que nos tiene dentro de este paquete de Firefox OS, ya que dentro de lo que es el Campus Party número 4, obtuvimos este equipo para desarrollo. Es un preview para desarrolladores, entonces vamos a hacer el pequeño unboxing de este paquete. Comento, está dado de alta con Movistar, el sistema operativo es Firefox nativo, y vamos a enseñar algunos puntos como lo que es el empaque, la caja exterior, podemos ver que es un estilo, se puede decir de metro, es sencillo, la parte de lo que es el diseño está muy bien trabajado, está muy sencillo, es un diseño muy básico para trabajar. La caja es totalmente de cartón reciclable. Comentamos, la caja ya viene abierta, ya que ese día tuvimos que revisar que el equipo viniera en excelentes condiciones, pero no se ha prendido, no ha tenido carga, así como sale, es la manera en la que vamos a trabajar. Entonces, destapamos la caja, vemos que viene con un equipo, el cual ya venía con la pestaña abierta, no sabemos el por qué, pero el equipo sí venía cerrado, tenemos que aclarar eso, solamente las personas de Firefox nos comentaron que antes de todo, revisamos que el equipo venía bien, el equipo viene bien, es un equipo de plástico, plástico resistente, es un equipo muy sencillo, tiene entrada para SIM, tiene entrada, perdón, para SD, para SIM, aquí va la pila, está sencillo el equipo, está bien, podemos, lo mismo es cartón, totalmente es ecológico, el cartón es reciclado y es reciclable, entonces, bueno, aquí vemos, viene dividido en varias secciones, el trabajo está muy bien hecho, es muy minimalista, está muy bien trabajado, los colores son los colores de Firefox, está, la verdad, el empaque enamora, está muy bien hecho, aquí tenemos los audífonos, son, están nuevos, de hecho, todavía tienen su cinchillo, tenemos aquí la pila, la pila que les comentaba, que todo está cerrado, tenemos aquí, la parte del cable de datos, sencillo, un cable de datos microCV, un pequeño manual, y la garantía, del celular, junto con este bonito cargador, sencillo, igual que, tiene la misma tendencia, todos los celulares Android, compartir el cable de datos, con el cargador, muy buena idea, se ahorran piezas, sale un poco más económico, y como aquí podemos ver, algo muy, algún detalle muy bonito, el cual, nos da, nos da pauta, a este, este bonito diseño, tiene, tiene las divisiones, de lo que viene aquí, en la caja, pues bueno, este es el unboxing, de lo que es el, el nuevo equipo, con sistema operativo Firefox, el equipo para desarrolladores, el preview, y, pues esperemos adelante, tener algunos eventos, tener algún, en el cual podamos desarrollar, podamos utilizar este equipo, ahí en, en Inventor House, vamos a trabajar, de la mano, con, con Firefox, entonces, bueno, pues esperemos, esperemos adelante, verlos ahí, y poder trabajar, con este equipo, tan bonito, que nos han regalado, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, sigan al pendiente, de nuestro blog, síganos en Facebook, en Twitter, en Facebook, búsquenos como, The Inventor House, en Twitter, nos pueden, nos pueden buscar, como Inventor House, arroba Inventor House, o nos pueden, pueden accesar, todas nuestras redes sociales, por medio de, www.theinventorhouse.org, muchísimas gracias, hasta luego.